Son las 3.23 minutos de la tarde, nos encontramos en la Plaza Bolívar del municipio de Rosario de Pérez, donde a esta hora seis personas del municipio se apuestan en las calles exigiendo al convoy del Ejército Nacional que se nos permitan terminar de inscribir las personas que quedaron en la cola. Solo es lo único que se exige. En este momento está haciendo acta de presencia una patrulla tipo JIC del Ejército Nacional Bolivariano y Poli Rosario tranca la vía en la adyacencia de la primera entrada. Y nosotros como venezolanos exigimos que se nos permita...